Buenas, 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 buenas tardes, tarde noche de viernes, viernes 11 de noviembre Bueno, los encontramos acá en lo que es la Plaza Cívica de Santiago Nonualco En donde se está llevando a cabo en estos momentos la premiación Bueno, la premiación de la banda musical de la escuela Malisori Mejor conocida como la parroquial Ya que ellos concursaron, me estaban comentando que concursaron a nivel regional de Centroamérica creo Y lograron ganar lo que es el premio, verdad Se llevaron el primer lugar Y pues la alcaldía O la alcaldesa, no sé quién tuvo la idea Pues de premiarlo, verdad De hacerle un reconocimiento Acá en el pueblo Por haber pues logrado traerse el primer lugar Este evento se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala En el país de Guatemala, nuestro país vecino Y pues como les digo Ellos han querido pues homenajear a los muchachos de la banda Con este pequeño pues acto acá en la plaza Y pues debido a eso también pues aprovecharon a la Invitaron a lo que son las personas emprendedoras A los que hacen comida, la gastronomía acá en Santiago Y pues acá tienen diferentes platillos, tortas En estos momentos vamos a hacer un recorrido A lo que es el parque Para que pues puedan ver Como se realizan los eventos acá Luego voy a tomar la segunda parte del video En la cual van a estar ellos Tocando, verdad La música Ahí está hablando Se ha formado La monjita Con niños Que antes eran niños pequeños De papulario De primer grado, segundo grado Año con año Bueno pues pueden ver Tienen sus mesas acá Para aquellos que desean Comer en familia Que los padres de familia tienen A la educación De la institución Y el objetivo Como les decía De la banda No es ser famosos Ni ser los primeros en todo El objetivo es De que nuestros niños Jóvenes Y adolescentes Vayan descubriendo Sus habilidades Sus capacidades Y que puedan aprovechar Para que en un día Ellos puedan ser unos buenos músicos Si es que ellos lo quisieran Y si no pues también Bueno ya estamos llegando Al otro extremo De lo que es la plaza También tienen Papitas fritas Gracias Me contaban también Que más noche Va a haber Lo que es la música En vivo Van a estar Algunos artistas Si no me equivoco Son tres Una mujer Un varón Y un grupo Me cuentan por ahí Vamos a seguir caminando Poco a poco Tienen los churros españoles Miren señores También tienen los hot dogs Los choris Entonces Ciertamente Podemos decir La familia De un gente Que tenga A saber Qué cosa Con esfuerzo Y saco Eso La institución Los churros Los churros Los churros Los churros Para poder Estar dando Seguimiento A este A este trabajo Y por qué no También agradecer Al profesor Álvaro Que él dedica Prácticamente Su hora Y esfuerzo Para poder Estar enseñando También Con ellos Los instructores Muchas gracias A cada uno De ustedes Y a ustedes Miren Para Miren Bueno Como pueden ver Este es el ambiente Que se está viviendo Acá En Santiago Nonualco En la Plaza Cívica Esto es Pues repito Agradeciendo Dando un reconocimiento A la banda musical De la escuela O del colegio Educativo Católico Fray Ingelberto Malizori ¿Verdad? Así que Espera Esperen El próximo Video La segunda Parte Donde van A poder Ver Y deleitar Un poquito De la música De ellos Del show Que hacen También Las cachiporras También Por haber Tenido Esa Recibida ¿Verdad? De apoyarnos Miren como pueden ver También ya se está viviendo El espíritu navideño El arbolito Si ustedes fueron siempre Animados Como yo le digo Van Pero no se pongan tristes Si van a perder Porque perdiendo Porque perdiendo Ustedes Están ganando Ganan Los Experiencias ¿Verdad? Ganar Bendito sea Dios Y el esfuerzo De cada uno De ustedes Porque para Poder ganar Hay que Esforzarse Hay que sacrificarse Dar todo Lo que Pante Si Y los papás También Confíen En Enviar Estos Doisitos Estos niños Para Docentes Y algunos Padres Que también Siempre Nos han Acompañado En los Eventos Diferentes Eventos En los Cuales Han Participado Iniciamos Este Año Podemos Decir Porque En los Dos Años De Pandemia No Se Pudo Enseñar Para Nada Bueno No Está De Más Recordarles A Todos Que Si Quieren Seguir Viendo Más De Estos Videos Suscribirse Al Canal De Like A La Campanita Para Que Les Puedan Notificar Lo Diciembre Y Diciembre Antes De Terminar El Año Así Que Esperen La Segunda Parte Bendiciones Se Les Quiere De Gratis